Y se fueron los participantes de la primera competencia en Santa Anita Park. Retrasa el tordillo Sinful King, se ha quedado en la última posición conjuntamente con Mongolian Max. Ya va a la punta Maimon, el número 2. En el segundo lugar se coloca Tesuto, para el tercero avanza All That Glory. En el cuarto lugar se ha colocado Matt Bay, luego viene movilizándose por fuera Normandy Unlanding. Por dentro lo está haciendo Mardis Fish. Y en las últimas dos posiciones van los dos tordillos, el 6 Sinful King, último el número 5 Mongolian Max. Es la primera competencia de la tarde en Santa Anita Park, 21-3. Ese fue el parcial para el primer cuarto de Milla Maimon, el número 2 señala el camino. En el segundo lugar se está colocando el número 3 Matt Bay por fuera. Se está movilizando el ejemplar Normandy Unlanding, se ha quedado en la cuarta posición Tesuto y lejos. Estaba más atrás el número 4 Mardis Fish cuando ingresan a la recta decisiva, 43-4 en la media milla Maimon. Mantiene la punta, se quedó en el segundo Matt Bay para el tercero All That Glory. En el cuarto Tesuto, pero Maimon con el jockey mexicano Juan Hernández para el Tío Bot. Bot Buffer para las sedas del Sedan Racing Stable. Liquida la primera de la tarde Maimon en 1-15-2 el tiempo. El segundo lugar corresponde a Mac Bay en el tercero Tesuto, cuarto Normandy Unlanding, quinto All That Glory.